Quiero tener un encuentro con mi destino Para saber si mi dicha se ha terminado Pa' que me diga si acaso puedo olvidarlo Aquel amor que mi vida ha destrozado Cuando le puse las cartas sobre la mesa Pa' reprocharle lo falso de sus pasiones Yo con mi vida marchita por la tristeza Me dijo que fueron vanas mis ilusiones Que me gano con gritar que me mentiste Que me gano con seguir si estoy vencido No me amaste fue porque no lo sentiste Yo me sigo por la senda del olvido Que me gano con gritar que me mentiste Que me gano con seguir si estoy vencido No me amaste fue porque no lo sentiste Yo me sigo por la senda del olvido Yo me sigo por la senda del olvido CC por Antarctica Films Argentina